¡ benes benes benes! Buenos días, mi nombre es Arturo Banda, soy del Centro Medieval Internasista de Chile Hoy en día estamos presentando La parte del Taller de Grima Histórica 2013 La sección Espada y Broquel La parte de Espada y Broquel del Centro Medieval Se está centrando en dos apoyos bibliográficos importantes. Uno es el I-33, junto con una interpretación. La interpretación tiene como nombre Medieval Solangeel, que es de Paul Warnett y de Stephen Hand. Estos dos son recreacionistas y reconductivistas australianos. Hacieron ese libro aproximadamente en el año 91. Siendo una de las interpretaciones más viejas escritas, aún sigue siendo muy válida por dejar apertura de interpretación. La segunda fuente bibliográfica que estamos ocupando es el arte caballeroso de Simon Brinket, la sección de espada y broquel. Como apoyo audiovisual, nosotros utilizamos como apoyo bibliográfico un video que se llama Espada y Escudo, Hecho por la gente de Agilitas, por los instructores de Hammaworth. Y recién salió en el año 2012. Con lo cual, los instructores pudieron clasificar varios problemas que es la interpretación del I-33. En la parte de qué tipo de equipo se necesita para poder practicar esto. En lo que se refiere a la parte de protección, un buen gambesón. Se necesita acá, indispensablemente, un buen guanto. Acá, los golpes van a llegar siempre a la mano. Por lo tanto, también es indispensable tener un brazal mano derecha. Una careta. Puede ser de 1.600 o puede ser de 3.50. Un protector anguinal para el caso de los hombres. Y para el caso de las mujeres, un protector mamario. Y recomendable siempre, por una tasa de accidentes, un protector rodilla izquierda. Tiende a ser muy sufrida la rodilla izquierda en Espada y Broquel. En Espada y Escudo. ¿Ya? Ahora para continuar, vamos a empezar a hablar sobre una pequeña dificultad. Como yo digo, solo los ajustes antes de practicar Espada y Escudo. Por favor. Por favor. Estimado. Puedes ponerse en pos... Rafa, puedes ponerte en pos... I-33 con guardia al hombro. Más bajo. Entonces... Los pies cambian. Gracias. Usted puede ponerse en pos... ¿Usted puede ponerse en pos... I-15? ¿Se dan cuenta que los pies están opuestos? Rafael de Río. Rafael de Río. Está en una posición y 33. Siendo derecho. Y su pie que está adelantado es el pie... El mismo pie del arma. En cambio, el caso de Andrés Fuentes, está en una posición, siglo XV, como está descrito en Sigmund Bringe, que está descrito en Tarkhofen. El pie es el opuesto a la mano que tiene el arma, que está adelantado. Las razones de eso... Rafa, ¿puedes salir un poquito? ¿Puedes mostrar normalmente un avance con doble paso para allá? Sí. ¿Sí? ¿Para qué? No, hágalo. Un ataxo. ¿Ya? Esta visión que tiene el hacer doble paso, siglo XV, un poquito para acá, difiere con la visión de combate de lo que es la visión del I-33. Rafa, ¿puedes ponerte un poquito más para que la cámara pueda ver? De aquí para allá. Fuerte en posición y haz un movimiento de ataque. Otro. Partiendo del pie inicial. Ese es el movimiento base que tiene el I-33. Es un medio paso. Ya teniendo ese problema filosófico, que es una diferencia notable, implica que cuando estás combatiendo con el I-33, las distancias de combate son mucho menores. ¿Ya? En relación a lo que ocurre con combate del siglo XV. Ahora, viendo este detalle, vamos a ver el tema de la dificultad que significan todas estas posiciones. Uno de los problemas más importantes es la visión de combate que tiene S-33, que tiene S-33 y como hacer un esgrima de mayor contacto, el tema del esgrima de su menores. ¿Cuánta composición es estable para resistir el golpe? El tema del esgrima de su menores. ¿Cuánta la posición es la visión que hace? De esta forma, el puede resistir más los impactos? Entonces, hace línea normalmente cuando recibe un impacto. En cambio, en una posición, ¿qué se hace con el escudo? El escudo tiene la importancia de desviarlo. Es el de resistir. ¿Ya? Y acá viene un tema filosófico importante. Como ya está, el lecho del eje y la espada y el escudo trabajan integrado. Si ustedes ven, Rafael, dan el primer golpe y en formato I-33 pasa por debajo el arma y dan el segundo golpe. se mueve por arriba. Se mueve acá. Y de acá va la limpiada, la descendida y comienza la secuencia. En cambio, con tal se mueve por arriba. Se mueve por arriba. Se mueve acá. Se mueve acá. Por arriba. Se mueve acá. ¿Por qué esa visión tan diferente de un esgrima con la otra? Se mueve acá. ¿Puedes traer el escudo? Se mueve acá. ¿Puedes traer el escudo? Se mueve acá. ¿Puedes traer el escudo? ¿Ya? Trae el ataque inicial. Pasa por debajo. Y ahora gira completamente. Ahora eso, hazlo directo hacia la cámara. Acá y acá. Ya. Si se dan cuenta, el arma se presentó al final. No se vio. ¿Ya? Ahora, haz lo mismo pero con ese escudo. La posición de ataque se mueve acá y después por arriba. Si ven el concepto del ataque, el ataque se ve. Se ve mucho más cuando tú lo pasas por debajo. Entonces, cuando uno ocupa el I-33, entiendan que el combate tiene esta cercanía. ¿Puedes traer el escudo? ¿Puedes traer el escudo? ¿Puedes traer el escudo? Esta distancia de combate. ¿Ya? Esta distancia de combate. Cuando ya estamos combatiendo, cuando ya estamos presentando el combate, esta es nuestra área de entrada de combate. En el I-33 es esta. Y en tal cofer, un paso. Esta es la distancia. ¿Por qué? Porque hay doble paso. Y aquí viene un tema de la interpretación que tal vez está medio táctico. ¿Por qué es tan importante el pie? Porque en el I-33 van y ocupa un paso tan estable y después un paso sólido. No con doble paso. Entonces uno tiene que contextualizar la realidad. En el I-33 estaba hablando del siglo XIII. Normalmente las batallas son en barro. Los combates son en barro. Siglo XV, siglo XVI, el contexto está en un piso más pulcro. Ya tecnológicamente estamos hablando de ciudades. El tipo de sabato cambió. Por lo tanto, al tener ese implemento integrado y entender lo que es interpretar, es relevante esos datos tecnológicos antes de interpretar I-33 tal cofer. Ya. Volviendo. Si nos dimos cuenta acá la mayor dificultad que tenía son las... el uso del pie. Uno de los temas del pie, ¿puedes, Rafael? Mira a los pies de Rafael. Él, cuando desaparece... ¿Está malando? Ahí está. Él puede hacer que mi golpe no tenga ninguna validez sin siquiera defenderse solamente para hacerme pasar a llevar. Con ese movimiento. Este movimiento se llama encarga. Y en spas y escudo es un movimiento muy, muy necesario. La parte más difícil es darse a entender de que ya para defender suerte basta salir de la línea. Y salir de la línea es una encarta que se puede decir me encanta. Que en ropera se ocupa muy asiduamente. En meser también. Y cuando vean de repente espadón y montante, expande todos los tiempos. Siguiente. Vamos ahora a mostrar otro tema que es con dos pies, que es la movilidad. Dame un ataque con medio paso. Hazme el paso al otro lado. Pasando por debajo. Se dan cuenta, él ya puede penetrar mi línea de muertes siempre transciendo por debajo del arma. Ese es el concepto clásico que tiene el IP33. Es pasar por debajo. Pasar por debajo siempre. Una de las cosas bien importante es, fíjense cuando él da el golpe como integra el escudo. Manda el golpe. Cuando se trabaja en I33, MES, Tarkofer, todo, el escudo y la espada están integradas. No puede ser que se deje el espacio y yo quiera entrar por acá. Tiene que sellar. Tiene que sellar. Porque esa es la parte importante. Uno se regala la mano. La mano se regala solamente cuando uno tiene una función. Libre no. Y es por eso que la mano de espada tiene que usarse una presión en accesorios que es el brazal. Ahora vamos a mostrar temas técnicos de la toma. La espada se tiene que tomar de una forma cómoda. Puedes tomarla de una forma de puño o formato alemán. Si tuviera una anilla en esa parte, podrían hacerla italiana. Pero como no tiene anilla, no se puede hacer. Siguiendo ahora, las guardias. Hay varias guardias en las que está descritas. Una de las principales es lo que se llama bajo el brazo, la primera guardia. La segunda guardia es montaje al hombro. La tercera guardia es montaje. Tercera guardia es lo que se llama guardia media o guardia corta. La siguiente guardia es Montag La siguiente guardia es Nevehut La siguiente guardia es Larga Y acá hago una vara En la guardia larga son en realidad cuatro guardias distintas Primera guardia mirando para arriba Segunda guardia mirando hacia el centro Y la tercera guardia mirando hacia abajo Estas tres en la descripción se las llama para guardia larga Después de esto viene la guardia arriba del brazo Y fíjense bien como la estoy tomando Y la última guardia es la guardia de la Valkyria Que es casi la clásica que aparece siempre En el item 33 Es el que describe más claramente el uso de las guardias En el juego del item 33 Trata de hacer un juego de Una acción, una reacción, una acción, una reacción En base a eso se enseña Los golpes que ahora pueden venir Están los golpes clásicos ¿Quién los...? Él va a mostrar los golpes ¿Qué es lo que dijo contra él? Lo que dice Rafael Los golpes básicos Que podemos ver en el item 33 Son 4 Un momento El primer golpe Sería un def De la caja El primer golpe Sería un golpe frontal Entrando acá Como ven Intento entrar por la parte superior Del escudo En este caso Bacler Haciendo fuerza Acá Para hacer una mejor acción de la técnica Vamos a aplicar Por debajo Con eso Terrorizamos la defensa del oponente Y se puede hacer un golpe complementario 10 minutos Por eso Salemos de la línea de muerte Y ejecutamos el golpe con éxito Segundo golpe Que este Se puede aplicar más defensivo Se me ha triunfa Atácame Como se ve Se hace una encarta Y luego Teniendo ya La fada del oponente abajo O desviada de la zona de muerte Uno procede a entrar Por libertad No tiene mucha ciencia Abre Tearán La fada del oponente Y luego El tercer golpe Tercer golpe Es un golpe Desde abajo Que puede hacer De la forma más fácil Con una guardia larga Hacia abajo Y si es que botan golpe, deflectando la hoja oponente, saliendo de la linea de muerte, y solamente dejando caer el brazo. Y si se fijan, aquí hay ciertos movimientos que se pueden deducir. Por ejemplo, damos un golpe frontal. Tenemos el golpe frontal, y de aquí puedo hacer la hoja por debajo, y entrar por acá. Si de alguna forma llegara a fallar el golpe, podría dar un corte en la pierna. Y luego, volver a subir, para cortar de nuevo y botar a la posición inicial. Podríamos estar en la forma completa de la ejecución. Ahí, después se vuelve acá, ataca por el lado. Llega la secuencia. Ahí, llega. Y se vuelve a la posición inicial. Esto es una secuencia completa. La secuencia sería, de esta forma, si estuviéramos en una pelea a una distancia corta. Sería, partimos acá, en la posición del siglo XII. Sería, hasta acá. Después, se sale de la linea de muerte, dejando el backlet, desviando las fuerzas de lo ponente a un lado. Luego, se corta, se cubre arriba, con cualquier tipo de ataque que venga de la zona superior del cuerpo. Luego, se vuelve a la posición inicial, dando otro corte. Y de aquí, puedo volver a hacerlo. Voy a dar de nuevo el paso, la vuelta, hacia arriba, y entrar. Estos serían los golpes de I-33, de versión del manual, conjunto con la traducción y la interpretación del manual que estamos ocupando en este momento. Con todo lo que estamos viendo, el I-33 tiene una cualidad. De la guardia, salen los golpes. Si. Si. Puedes ponerte, Rafa, en posición. Muy bien. La instrucción de esa posición. La instrucción de esa posición. ¿Ves? Claro, el problema aquí implica eso. Puedes modificar. Esa es la instrucción básica. Bien. Ahora, él se va a extender con ese movimiento. Y ahora pasa por la mano. Directo. Ya. En el cambio, la guardia contacta al hombro. Su intención, como guardia, cambia. Por ejemplo, yo ataco y él como a donde se defiende. Se defiende. Se defiende con un golpe. Por abajo. Todo el rato. En cambio, les va bajo el brazo. Su intención. Acá cambia. Aquí van a ver la diferencia mayor. Voy a atacar. Y él me va a deflectar. Me va a hacer pasar allá abajo. Y él quedó en guardia de Ox. Y así es la forma de entrada. Ya. La otra visión de ese movimiento. es que me apagulle con el bachler. De la posición. Neveshut. Ya. Él, su forma de defensa son crumpaus. Ya. Se ve. Ya. ¿Entienden? La posición, que se llama Valkiria. Yo lo que, lo digo. Nosotros no lo practicamos por una razón. Es muy peligroso. Vamos a ver este Valkiria. Yo voy a atacar. El Valkiria se ocupa como posesión de acero. Para atacar es la posesión del ataque. Él va o a mi cabeza o va a mi brazo de ataque. Ya. Va ahí. Está ahí. Va ahí. No. Voy a hacer un ataque. Y esa le entra. Ya. ¿Ya? Es por eso que al kiria no nos gusta, porque la posición donde va a atacar es muñeca, y la muñeca es muy sensible. No es porque está incorrecto, es porque realmente es peligroso. La otra guardia es la que le llaman la guardia especial del monjo. Y el van a ver como, el en un solo defensa y en un solo ataque me mata. Se siente. Alda haciendo un favor, intentando directo. Si se dan cuenta las formas de entrar son muy rápidas. El tiene que controlar la mano para no llegar a la cabeza. En lo que se refiere al I-33 en relación a Tarkhofer, Tarkhofer enseña como si tu ya supieras, espada y escudo. Lo único que te está enseñando son nueve tips diferentes. De como agarrar el escudo, como hacer una llave, como de... Son movimientos clásicos. Por ejemplo... Por ejemplo... Mando de golpe. Mando de golpe. Mando de golpe. Uno. Los. 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 El. Los. El señor Cuánto está ocupando mucho el I-33 como haciendo doble paso, ya. Eso no se puede hacer en I-33 en barro, las caídas son bien en el I-33. Ya viendo la parte técnica, hay una pequeña conclusión con el tema del I-33. El I-33 tiene una problemática. La primera problemática es el implemento. Nosotros estamos ocupando ahora una espada halfway, de una mano, que es el tipo Monomando. Con una cinta es equilibrada. Para los juegos rápidos de espada de una mano, creo que él tiene que ser una espada muy equilibrada. Tiene que ser una espada en formato cónico. Sería por ejemplo la espada que están ocupando ahora Tinker, o las que están representación en Albion. El grupo de construcción del Team. De ahí para adelante tiene que tener un equilibrio más perfecto el arma. Que esté más centrado en un giro rápido. Espada de espada y broquelas. En cambio esta es un poquito tosca. Y una de las cosas importantes, porque nosotros elegimos esta arma. El pequeño ángulo que tiene la espada significa que puede cazar la hoja. Y eso es relevante en el juego de espada y escudo. Ahora voy a dejar a Rafael del Río y a Andrés Fuentes, haciendo una representación de espada y broquelas. En esta ocasión vamos a pasar a explicar la importancia del Buckler y todo el uso que tiene dentro del combate. El Buckler, la funcionalidad que tiene, no es defender completamente. Porque yo puedo bajar de él. Puedo darle el golpe y seguir. Yo voy a atornar y puedo entrar al cuerpo a dañar sin necesidad de hacer una fuerza excesiva. Porque no tiene una gran envergadura como el escudo de Quiles. Que en este caso, si tiene una gran envergadura y yo no puedo entrar forzando un poco. Si intento forzar, el escudo no me va a dejar por su gran proporción y tamaño. La única forma de entrar sería o por debajo o por arriba. Pero haciendo una pequeña inclinación con la muñeca para bajar. Sería en este caso, esta. Ahí no será estaría entrando. La única funcionalidad que tiene, en este caso, el escudo, además de proteger, es esta. Si lo pego aquí, él está... En la cámara no se ve, pero... El otro lado... El otro lado... El otro lado... El otro lado... En este caso, el buckle funciona de esta misma función. Funciona de esta forma. y va a entrar no va a ser una fuerza excesiva para mantener el golpe ahí y absorber el daño lo que va a hacer va a ser desviarlo ¿y cómo lo va a desviar? de esta forma pego acá y va a entrar de esta forma se hace que el combate sea más efectivo y la energía la energía misma del combatiente no dañe tanto la musculatura y no reciba tanto impacto el que está haciendo la en este caso haciendo la fuerza contraria para neutralizarla sino que la desvía voy y se ve la fuerza todas las fuerzas que se ejerce cuando el ataque pasa al buckler y del buckler se desvía a otro lugar así el combatiente no recibe esa fuerza y por ende se cansa mucho menos otra funcionalidad del buckler es que yo puedo estar por ejemplo con una espada de una mano y el que en el buckler se va a colocar de esta posición de esta forma yo puedo atacarlo y el va a proteger su muñeca de cualquier ataque que yo pueda hacer a su mano cosa que hace que sea un excelente movimiento en ataque y en defensa si se fijan él puede estar en una posición en la cual perfectamente puede ocupar su buckler para golpear mi cara en este caso yo voy aquí y uso el buckler para golpearme y al mismo tiempo me está cegando y al no dejarme ver él puede mover la espada a su antojo y yo no voy a notar que ya me está atacando de una u otra forma otra funcionalidad que tiene el buckler que es muy pero muy importante yo estoy con un buckler en forma que es lo que puede hacer él si yo lo estoy atacando de este punto desviar el otro buckler con el suyo haciendo presión cosa de que yo pierda el equilibrio mi fuerza vaya hacia otro lugar se crucen y yo quede en una posición muy inestable otra vez me voy se fijan quedo en una posición tan inestable que no tengo oportunidad de moverme de hacer nada eso sería la pulselería del buckler dentro de ITT3 vamos a mostrar ciertos técnicos que son relevantes yo voy a hacer un ataque que va a quedar incontinuo y acá continúo y esto es lo que hice ocupe la cadera para continuar el golpe voy a hacer movimiento y eso es un movimiento agregando la potencia al cuerpo en el momento que tú das giras la cadera y esto es y esto es lo que ¡Suscríbete! 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 ¡Tiempo!